Una madre sufre, una madre llora, porque su hijo ya no está, y solamente pide en disparar, y día a día Dios le dice que saque a su hijo de esa vida donde está. Dime si es posible que te maten así en las calles, vista mejor que tu madre, y lágrimas por ti derrame, porque no es posible que tú andes por esos valles donde no existen amigos ni ángeles que los salven. No va a existir quien critique lo que he escrito, porque sé la realidad de este mundo, yo la he visto, de cómo en este siglo un poco de carajito ya piensan en matar y se matan entre ellos mismos, pero la vieja es la que queda ya en casa sufriendo, y ahora todas las noches pues no quiera a su hijo muerto, y que paso menor que no estás entendiendo que mientras tu madre sufre tú crees que te estás divirtiendo, todo lo mismo, todo el tiempo y la muerte hablando a tu oreja, de que si no te matan entonces te agarran la reja, pero el ángel te dio todo el time, escucha a tu vieja y te protege de lo malo, pa' ver si tú estás mienta, pero es que nada va a cambiar si nos ponemos de nuestra parte, recuerda lo costoso y lo valioso que nuestra madre, para que de ella te aparte, el dueño con el master, de la real family ghetto ready, esto es clase aparte. Una madre sufre, una madre llora, porque su hijo ya no está, y solamente piensa en disparar, y día a día Dios le dice que saque a su hijo de esa vida donde está. Madre es una sola, padre puede ser cualquiera, mientras que tú allá afuera en la calle vacilando con tu rela, la bicha peine pa' afuera, pero eso no te salvará, el mismo que anda contigo ese te puede matar, en el mundo del malandre o en nadie se puede confiar, el saberte dirigir, bien y conducir es lo más fundamental, porque si manchas la rutina en esa misma esquina, donde vacilas, a ti te pueden taladrar, ya, 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 ah, na, the real family ghetto, ready flow, el dueño, yao, William el master sobre los controles, yao, supremacía sagrada, da, 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 la cota y el cementerio, yao. Una madre sufre, una madre llora, porque su hijo ya no está, y solamente piensa en disparar, y día a día Dios le dice que saque a su hijo de esa vida donde está. The real family ghetto niggas, supremacía sagrada, USR un solo rostro, el dueño, ready flow, William el master sobre los controles, partiendo instrumentales, ya tú sabes cómo es, esto es Venezuela.